Saludos cordiales a todos, gracias a la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego por esta invitación, por abrir estos espacios de la primera jornada de investigación e innovación virtual, de manera que los investigadores podemos presentar nuestro producto gracias a la coordinación de formación no presencial. Quien me acompaña en el día de hoy es la doctora María Teresa Hernández, quien les habla, Yesenia Centeno. Hoy presentando este producto de sistematización de la aplicabilidad de la estrategia ForoChat en la socialización académica de investigaciones. Estrategia ForoChat titulada en la Universidad Centena de Aragua como coloquio LI-UVA. Para comentar un poco más, el coloquio LI-UVA en el acto 2021 inicia posterior al proceso de confinamiento, dado que la dirección de investigación de la Universidad Centena de Aragua tenía actividades presenciales, las cuales no podía desarrollar, que eran la socialización de investigaciones y encuentros de investigadores. Para ello, idea un proceso de diagnóstico para conocer cuál de todas las aplicaciones y conocer las competencias digitales del cuerpo de directivos o coordinadores de las líneas de investigación y a su vez de los participantes, da como conclusión de poseer teléfonos inteligentes y acceso a Internet. De esta manera, nace la posibilidad de crear un ForoChat continuado de manera que podamos estar en contacto con los asistentes y a su vez desarrollar las diferentes actividades presenciales que se fueron o que se vieron interrumpidas. Este primer momento fue titulado Conoce las líneas de investigación institucionales y se crea un grupo de WhatsApp, el cual, al verse la gran necesidad de participación, se crea un segundo grupo de WhatsApp para un total de casi 500 personas. Y para este momento se hace una jornada de conferencia de las líneas de investigación institucionales dos semanas seguidas, en las cuales se presentan las ocho líneas institucionales a cargo de todos sus coordinadores. Para este momento, de finalización del acto 2021, se hace una conferencia central titulada La Agenda Educativa Mundial 1-2030 ante los desafíos mundiales a cargo de la doctora Zuleima Guzmán, excelente investigadora de la localidad. De esta manera cierra el lazo del coloquio 2021, habiendo adquirido competencia en el uso de la aplicación WhatsApp, de la aplicación de crear audios digitales, de trabajar el PowerPoint desde el computador y convertirlo en imágenes JPG, fueron una de las competencias que los coordinadores de las líneas de investigación, que son parte del cuerpo operativo del foro ya, tuvimos que ir consolidando a medida que se va desarrollando. Pero el coloquio no quedó hasta allí, sino que se continuó su trabajo para abrirse también en el lapso 2022. En este caso, continuamos la presencia de las líneas de investigación institucionales, pero desde diferentes investigaciones anidadas a cada una de ellas. Para esto, se presentaron conferencias de las diferentes líneas de investigación con investigadores nacionales e internacionales. En este momento, para el cierre del coloquio 2022, se abre un espacio titulado Preguntas al investigador, donde se realiza una resignificación de la investigación, desde los paradigmas, enfoques y algunos otros temas que también fueron planteados. Para este momento, se hacen dos semanas, corridas, actividades, dos días, perdón, de actividades, pero la dinámica del coloquio genera una modificación. ¿Qué es esto? Que ya no son actividades completamente sincrónicas, sino que se hace una alternación entre las actividades asincrónicas y sincrónicas, de manera que los ponentes y los participantes tengan mayor apertura de interactuar con la información que se le va a su administración. Para este momento, se presentan ocho conferencias, cuatro el primer día y cuatro el segundo día. La estrategia FOROCHAN estableció una estructura única de ponencia, de participación y de interacción que pudo ver si fue aplicada a otras actividades presenciales que también se vieron afectadas por el proceso de confinamiento. En este caso, se presentó también la socialización de los productos intelectuales del diplomado avanzado de tutores y se presentaron las conferencias de las líneas de investigaciones doctorales. Ya para estas fechas, el coloquio Li-Uva se encuentra activo para el lapso 2022, pero está anidado o hace apertura a las jornadas de investigación de la Universidad de Centenaria de Araújo. En este caso, también surge una modificación en su dinámica, donde existe también una actividad asincrónica y una actividad sincrónica. La diferencia está en que la actividad sincrónica ahora se desarrolla no con láminas y audios colocados en el grupo de WhatsApp, sino con la generación de videos y por lo tanto lo que se presenta a los participantes es un link para tener acceso a los mismos. Ya en este momento se crea el canal de YouTube de la Dirección de Investigación. A su vez, se sigue trabajando con el grupo de WhatsApp, pero se apertura un grupo de Telegram, de manera que podamos tener mayores participantes, mayor cantidad de participantes en un solo espacio. Ya para el momento, se han cargado diferentes conferencias en el canal de la Dirección de Investigación y se sigue en curso todavía un proceso de conferencias que espera finalizar en el lapso 2023, que ya cierra para el mes de diciembre. Es un placer haber compartido con todos ustedes nuestro proceso de aprendizaje y acercamiento a las competencias digitales, tanto por el equipo operativo que está conformado por todos los coordinadores de las líneas de investigación institucionales, a la cual también pertenezco y dirigidos por la doctora María Teresa Hernández como directora de investigación, y a ver estos espacios para difundir que el proceso de la educación digital ha iniciado y de los docentes debemos consolidar de alguna manera las formas de llegar y permanecer en estos espacios de aprendizaje, porque la enseñanza ahora es virtual. Muchas gracias.